El cierre de vías en el Azuay se torna crítico. Los hospitales y clínicas están ya sin oxígeno. Se esperaba que en horas de la tarde de este domingo logren pasar vehículos con este elemento. Iván Rodríguez está ahora mismo en el EQ911 y nos cuenta más. Hola, Iván. ¿Logró pasar el oxígeno? Hola, Freddy. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Lamentablemente no. Incluso la Policía Nacional intentó hacer uso de la fuerza para concretar este objetivo, pero todo resultó en vano. Ahora se busca otros mecanismos, dijo el gobernador, hace minutos acá en una rueda de prensa en el EQ911. La disposición es de que la Cruz Roja Ecuatoriana, sin tener la presencia, digamos, de policía y fuerzas armadas, pueda garantizar el desarrollo de estos corredores logísticos con la consecuente y necesario abastecimiento de cada uno de estos productos. En este sentido, también hemos tenido varias iniciativas de diferentes grupos ciudadanos que quieren también establecer puentes y quieren lograr un diálogo directo ciudadano entre pueblos y ciudadanía a fin de que se pueda también seguir logrando entendimientos mínimos y consensos para poder sobrellevar de la mejor manera toda esta etapa difícil que vive el país y que, por supuesto, en estas últimas semanas ha golpeado de forma muy especial a la provincia de la Azuay por todas las dificultades que todos conocemos. Y mientras tanto sigue sin solución la escasez de gas de uso doméstico como podemos observar en las imágenes. Esto es lo que ha ocurrido en las diferentes distribuidoras de la ciudad, al igual que los productos de primera necesidad en los mercados. Asimismo, la falta de gasolina no ha logrado ser superada. Las estaciones de servicio de toda la ciudad están cerradas debido a la falta del producto. El poliducto se puede bombear súper, pues súper por lo menos debía darse para que así los clientes que necesitan como urgencia y vehículos que posiblemente necesitan como emergencia, policías, ambulancias, pues puedan abastecerse de combustible. Desde el momento no hay ningún tipo de gasolina, entonces ocasiona un problema muy grave para lo que es la movilidad. Y es necesario señalar que a través de vuelos humanitarios ha llegado a la ciudad de Cuenca alimentos y medicina. Este tipo de vuelos se tienen planificados para la semana que viene. Esa es la información que les contamos desde las inmediaciones del ECU-911.